En unos segundos llegará desde cualquier lugar Hasta el fondo de la tierra, un diluvio universal Esta nochecita caerá del firmamento dolido Una gota de rocío sobre la soledad Y lloverán también memorias sobre historias olvidadas Y lloveré venir las cosas que pensé que no llegaban Un impertinente chaparrón nos vuelve a abrir la voz Y los rayos de la luna nos invitan a bailar Una volga cantará bajo las lágrimas de este cielo Sin final y sin consuelo lloverán Sobre el mundo millones de abrazos Alegrías enormes y urgentes Una tregua en la tripa del odio Viejo hueso de sueños pendientes Una lluvia de amor en las redes Una conversación memorable Manantiales de tiempo presente Una sed de vivir incurables No la funcionamos para pedir perdón Si llueve sobre el corazón Que sea lo mejor Llueve sobre vos lloverá sobre la lluvia de hoy Como una forma de amar Como una forma de amar Agua que me limpia el dolor Que me recuerda a quien soy En medio del vendaval Un aguacero como un alivio Justo en el centro de un carnaval Cae un diluvio de despedida Sobre una morga de puerto y mar Que llueva esta canción Como una vocación del alma Termina su función La vieja morga de la aduana Que llueva sin parar Tu tiempo para ser felices Cantando hasta el final Bailando en nuestras cicatrices A veces Diluvios Divinos Cambian los destinos Cambian los destinos Que llueva Que llueva Que crezcan Que crezcan Poesías Hasta que amanezcan Ahora por la lluvia sonarán Sobre los charcos La despedida Que se canta Con la sed De reencontrarnos Una vez más Se abracerá Con la variada De la jovena Una morga emocionada En medio de este temporal Le dice adiós Otra vez Que la morga se va Adiós Adiós Se van a morgar Bota que está herida En el vendaval Cayendo sobre las esquinas De la sed eterna De carnaval Vuelve a llover Este momento Y se lleva el viento Solo los llorados Para que se llenen Los tablados De felicidad Se van a morgar Adiós Baleada Ojalá que llueva Hasta mañana Se van Nos obligan A salir Adiós Carnaval Adiós Adiós Se van a morgar Bota cristalina En el vendaval Cayendo sobre las esquinas De la sed eterna De carnaval De carnaval Vuelve a llover Este momento Y se lleva el viento Solo los llorados Para que se llenen Para que se llenen Los tablados De felicidad Se van a morgar Adiós Baleada Ojalá que llueva Hasta mañana Se van a morgar Y se van a morgar Adiós Carnaval Carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!